El Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero y Calzado de Trujillo ha realizado en lo que va del año 15 cursos de capacitación productiva dirigida a los fabricantes de calzado con la finalidad de mejorar la calidad de sus productos. Nosotros hemos traído a una diseñadora italiana, Bárbara Brocci, para que dicte un curso de diseño para los empresarios y estuvieron muy contentos con ese tema. Además, como digo, fortaleció sus capacidades en el tema de modelaje para que los moldes que sacan puedan ser los mejores y también estamos tratando de traer a algún experto en el tema de hormaje porque las hormas son otro tema también en el proceso. La especialista destacó que debido a la competencia china en el sector calzado, los productores peruanos deben especializarse en productos de alta calidad para acceder a otros sectores del mercado. No podemos sacar a los chinos del camino, los chinos van a estar ahí siempre. Lo que tenemos que hacer es qué hacemos nosotros, qué herramientas, qué usamos para que lo que nosotros sacamos no compita con eso, sea otro nivel, sea para otros clientes. Segmentos de mercado hay muchos, a cual quiero apuntar. Esa es la mentalidad que tenemos que hacer. El CETICAL de Trujillo realizará un nuevo taller de modelaje básico de balerinas del 22 de julio al 6 de agosto en su sede del barrio 5A del centro poblado Alto Trujillo.